La ciudad de Guadalajara Este ciclo sí ofrece una opción muy interesante para la ciudadanía en general y pues algo que es muy importante es que sea algo que nace de la universidad. Bueno, pues 20 años son muchos, efectivamente. Entonces sí hay detalles del momento, de cuál fue la razón específica que se pierden, pero obviamente cubre un objetivo desde sus inicios de promover todo el trabajo de la música formal de cámara, tanto que se estaba haciendo aquí en la ciudad como la que se hace en el país, que sería demostrar también el trabajo de compositores nacionales, contemporáneos, jóvenes, ¿verdad? Porque estamos en un momento en el que en México hay buenos compositores emergentes y también que siga siendo un proyecto de formación, ¿no? De públicos. El Paraninfo a mí me parece que es un espacio privilegiado, ¿no? Tanto por lo que significa este recinto universitario y me parece que es un espacio que tiene una buena acústica. Recuerdo que el año pasado, pues justamente cuando estábamos presentando un concierto fue la inauguración de una exposición, que eso pues son detalles que dan un plus tanto a la gente y le dan otro carisma al concierto y a la exposición misma. Este proyecto le aporta a la ciudadanía dos cosas. Primero vinculas la gente que le gusta el arte que venga a escuchar música y la gente que le gusta la música que pueda ver el arte. Entonces estás mezclando dos vertientes de la cultura en una sola y eso pues muy poca gente se le ocurre y con éxito, lleno, porque yo he venido, no sé, como cinco años o seis años y siempre que vengo siempre está lleno. Hemos logrado atraer algún público también de estudiantes, público joven, que creo que eso es importante porque por lo regular se piensa que la música formal no se le ofrece a los jóvenes o que los jóvenes no asisten a la música formal y creo que nosotros hemos tenido una buena asistencia de público joven. Pero sí es cierto que hay cosas que tienen que irse desarrollando. Un proyecto que se sostiene a través de 20 años yo creo que es muy importante y muy satisfactorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!